Buenas tardes, estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, estamos en el Seminario de División General, pero en un espacio que es la práctica profesional supervisada. En esta oportunidad, hoy 4 de diciembre 2021, sábado, estamos con, tal vez, o sin lugar a dudas yo enfatizaría, con la práctica profesional, tal vez, de mayor exigencia y sin lugar a dudas la que integra toda la carrera, que es desarrollar un plan de negocios, que es la esencia de la práctica profesional empresarial y emprendedora, porque una de las partes centrales de nuestro perfil tiene que ver, además de lo directivo y lo profesional, con el espíritu emprendedor y empresarial. En 20 segundos vamos a escuchar los testimonios de cada uno de los participantes que les dijo esta experiencia. Micael. A mí esta práctica profesional supervisada me permitió conocer en detalle cada una de las aristas que componen un proyecto de esta envergadura, por lo que me dejó un gran conocimiento que seguramente le va a aportar un gran valor a mi carrera profesional. Erika. Bueno, en mi caso me despertó ese, digamos, ese perfil emprendedor acerca de lo que me gustaría desarrollar a futuro y poder aplicar todas las herramientas aquí a lo largo de la carrera de la licenciatura en Administración. Aldana. Bueno, en mi caso particular creo que esta práctica profesional me permitió descubrir mi lado emprendedor, como así también se trató de un trabajo súper integrador en el cual aplicamos no solo temas de la materia, sino también de toda la carrera. Marcela. En mi caso particular, bueno, produjo un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, a tener una mirada mucho más emprendedora, a no ponerme en techo a mí mismo y siempre, siempre apostar a mi pensamiento creativo. Maylene. Bueno, esta práctica profesional yo creo que es muy integradora y quizás no pensé en llegar a cabo a este tipo de plan de negocios y realmente lo pude hacer, así que es un orgullo de mi parte y aparte le da mucho valor a lo que es mi carrera profesional. Yara. Bueno, esta práctica profesional, además de que creo que es la más integradora que me tocó ayer en toda la carrera, me permitió repasar un montón de conocimientos adquiridos y también tomar en consideración un montón de situaciones como para poder enfrentar la creación de un proyecto propio y la verdad que considero que sí, aporta muchísimo valor a lo que es la carrera y a nuestra experiencia profesional. Yamila. Para mí esta, por veces, fue una de las más desafiantes desde ponerme en el rol de emprendedora hasta diseñar mi propia modelo de negocio y diseñar todo lo que es financiero, me pareció sumamente integrado. Cristian. Es una práctica que me hizo reflotar los pensamientos y las ganas de emprender que tuve desde siempre, ¿no? Y es como que fue el puntapié inicial para llevar la idea al papel. Karen. Para mí esta práctica profesional me permitió ver mi faceta de emprendedor y poder desarrollar un plan de negocios desde cero y creo que le aplica un valor mayor a mi carrera. Carolina. Para mí esta práctica profesional fue un desafío, me hizo poner a prueba todos los conocimientos que adquirí a lo largo de la carrera, ver cuáles conocimientos son más sólidos y cuáles deberían reforzar. Germán. Bueno, para mí fue un gran desafío y la verdad me permitió aprender y disfrutar de vueltos conocimientos que tenía anteriormente y me permitió ver las variables que importan en una empresa. Mayra. Bueno, particularmente yo tengo y siento que tengo un fuerte espíritu emprendedor que es por lo que estoy acá en esta facultad, así que cerrar esta etapa con este plan de negocios me va a fortalecer un montón para poder llevar a cabo cada uno de los proyectos que quiera hacer. Florencia. Bueno, en lo particular esta práctica me mostró un mundo que yo totalmente desconocía que es el mundo del emprendimiento. Creo que me mostró que es totalmente apasionante pero que también implica muchos desafíos y despertó una gran admiración en los emprendedores, en los empresarios y le motivó justamente a emprender. Gisela. Bueno, esta práctica profesional nunca pensé que la iba a poder llevar a cabo y la verdad es que aporta un gran valor tanto a personal, profesional y también a la facultad en la cual estoy muy orgullosa de pertenecer. Dante. Sí, creo que es una práctica importantísima, integradora, que nos permite descubrir todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de la carrera, que quizás uno va a apurar exámenes pero ahora de verdad lo pudimos poner en práctica y eso es un valor enorme para cerrar esta etapa. Lautaro. En mi caso creo que esta PPS nos permite ver negocios desde otro punto de vista, no tanto por ahí con un rol de participación sino siendo más un gestor del mismo y en mi caso particular me permitió ver a listas del negocio que tengo que no eran consideradas y a mejorar y a trabajar para hacerlo más lucrativo. Víctor. Bueno, en mi caso poder desarrollar el emprendimiento personal me causa un gran orgullo una vez haber terminado el trabajo porque llevó muchísimo, un gran contacto con la realidad y todas las cosas que se tienen que tener en cuenta ahora de emprender y bueno, no verlo tan lejano sino que ya lo tenemos plasmado en un papel y ahora solo falta llevarlo a la acción. Muchas gracias a todos. Vimos hace un rato la importancia del autoconocimiento, de valerse por uno mismo, de no depender de nadie, de tener sus sueños. El otro día hablamos en un mundo que soñamos como un mundo más agradable, saber que todas las personas podemos mejorar, que todas las ideas pueden mejorar. Ese es el espíritu, el espíritu con el cual tratamos de hacerlo. Sin lugar a dudas que hablamos de las universidades en general y en particular de las facultades de ciencias económicas o empresariales. En mayor o menor medida todos trabajan sobre aspectos profesionales. A mí me parece, y lo quiero personalizar, porque creo que eso es insuficiente. Creo que en una carrera como la nuestra hay que avanzar sobre lo directivo. Y lo directivo implica hacer muchas cosas, muchas de las cuales ustedes hacen. Pero también eso es insuficiente. Creo que hay que trabajar sobre lo emprendedor y sobre lo empresarial. Por eso en Lomas nuestro perfil no es solo profesional, sino que es profesional más directivo. Eso ya es un plus. Pero directivo, emprendedor, eso es otro plus. Como ustedes saben, para mí es uno de los estadios máximos de la sociedad. Si a mí me dicen tres estadios de la sociedad, primero los educadores, segundo los médicos y tercero los empresarios. Nuestro rol, en este caso, es empresarial. Muchas gracias a todos. Éxitos. Gracias. 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 Gracias.